En los años 60, William Bloom trabajaba para el Departamento de Estado. Su ambición era ser un funcionario internacional. Cuenta que en ese entonces se consideraba un anticomunista. Pero tras la guerra en Vietnam, ese sueño cambió y Bloom se convirtió en un fehaciente crítico de la política exterior de su país. Para este autor, las políticas del presidente, que predicaba cambio, son más de lo mismo. En 2006, Osama Bin Laden públicamente manifestó que todos los estadounidenses deberían leer el libro de Bloom titulado El Estado Agresor, La Guerra de Washington Contra el Mundo. Por décadas y décadas, el gobierno de Estados Unidos ha estado bombando sus países y despegando sus gobiernos y apoyando dictaduras y apoyando a Israel en sus ataques a Palestina. Todas estas cosas, en conjunto, han producido un gran hatero entre las personas en el Middle East y en otros lugares, hacia la política extrema urbana. Bloom ha escrito cinco libros que han sido traducidos a más de 17 idiomas. A sus 78 años, aún se considera un activista político. Su aporte ahora es la publicación mensual de su periódico virtual titulado Reportajes contra el Imperio. Andrea Arenas, Telesur, Washington.